Y ya está, porque la gente se ha hecho un gran guitarra, y yo quiero hacer unas 8 guitarra de J. Me mandó hacer este trabajo, mira. Me enseñé la madera. Digo, estoy haciendo esta guitarra. Dijo, ¿sabes qué? Terminala y guárdala. Y yo quiero una guitarra para la de G. Ya no quiero comprar más. Dijo, ya me he comprado como, va a ser unas 8 guitarras. yo no se que hace con ellas pero ya me las compra digo quiero una pero ya la quiero guardar quiero tener una guitarra con un montón de sonido si y es que esta tapa te funciona esta fíjate que la diferencia con la canadiense y la alemana es que la alemana no tiene el sonido luego luego y la canadiense si es a través del mes dos meses que la estas tocando la alemana poco a poco los aros de que son este es el palo santo que viene siendo lo mismo los aros y el fondo es lo mismo es la madre su ceguito todas las incrustaciones la mano su brazo de que es este es cedro peruano también esta muy fuerte este tipo de madera y luego este le pongo una incrustación por dentro para evitar que llegue a vencerse como el brazo aquel que te mostré que te dije que nos abrochábamos y pleitos y pues bueno aquel todo con el brazo y todavía no se quebraba no no se quebraba lo vas y aquel estaba hincado y muere 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 y tan 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 y que me voy sobre de él y que no ya y aquí esto este es rosa también es de la misma madera mira de las incrustaciones de aquí la verde esta esta es una madera en verde pero está pintada pero la madera es arce tiene un puente un hueso doble un hueso doble recuerda con el tiempo llega como a comerse la madera por la fuerza llega a desgastar la madera y con el hueso no esto es una protección y al mismo tiempo es como un trabajo más más especial y su estuche y su case su case con combinación de combinación aquí nomás el puro dueño es el que la puede abrir pero que no se le olvide porque no la abre porque si no se le queda como un nip del banco el banco lo repone aquí ah si del banco si te dice me olvidó aquí pues tienes que quitar exactamente los sonillos todo lo que es eso y todo lo que es eso que no se le quede que no se le quede que no se le quede Gracias.